Hola a todos, soy Devoto Leonardo Egnóstico, no por autoridad de documentos antiguos, ni por autoridad de maestros humanos, sino que por inspiración de Cristo, que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas. Y hablo sobre Gnosticismo, sobre Panenteísmo y sobre Esoterismo desde mi canal, El Teísta Esotérico 1001. En esta ponencia quería hablar sobre, ¿qué es el Tao? Bien, la fuente del Tao, o del conocimiento del Tao, es un libro escrito aproximadamente en el año 500 a.C. por Lao Tse. Lao Tse significa viejo maestro, y el libro que escribió Lao Tse se llama El Tao Te Kink. Tao significa camino, Te significa virtud, Kink significa, en chino antiguo, libro. Por lo tanto, el Tao Te Kink significa el libro del camino y su virtud. Lao Tse era un bibliotecario chino, que tenía amplios conocimientos, y trabajaba para el gobierno chino, hace 2.500 años. Y llegó un momento donde quiso tener una vida retirada y más espiritual. Y se dice que trató de salir de China. En su viaje, bueno, tenía que cruzar la frontera de China, el que cuidaba la frontera, que era un militar de alto rango, no le permitió salir sin que resumiera toda su enorme sabiduría legendaria en un libro antes de irse. Bueno, el pobre de Lao Tse no tuvo otra opción que escribirle ese libro, y estuvo varios días escribiendo. Un pequeño libro de 81 aforismos. Se lo dio al que cuidaba la frontera, y a este militar de alto rango que cuidaba la frontera, y cuando leyó el libro dijo, está bien maestro, te dejo pasar. Y lo dejó pasar. Se dice que Lao Tse se puso sobre un buey de color azul, y bueno, agarró y se fue lejos de China. Y nunca más se volvió a saber qué pasó de Lao Tse. Algunos dicen que alcanzó la inmortalidad, y que está vivo aún hoy en día. Aunque creo que eso es una metáfora de que la sabiduría de Lao Tse es inmortal. Pero, ¿qué es el Tao? Bien, aquí tenemos una versión del Tao Tse King que me la bajé gratis de internet en formato PDF. Todas las traducciones del Tao Tse King son buenas. Yo tengo un montón de traducciones del Tao Tse King, y cada traducción aporta algo, digamos, positivo. Y también, cada comentario del Tao Tse King aporta cosas, ¿no? Distintas traducciones, distintos comentarios, todo aporta que uno pueda entender cada vez mejor qué es lo que es el Tao. Y bueno, aquí el viejo maestro nos explica en su aforismo número uno del libro, ¿qué es el Tao? Dice, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo, y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia, y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio, y en ese misterio se halla la puerta de toda maravilla. Muy bien, vamos a analizar lo que nos dice Lao Tse en su aforismo número uno del Tao Tse King. Dice que el Tao es algo que no puede ser expresado en palabras. Bueno, quizás él sabía exactamente qué era lo que era el Tao, pero no lo quiere decir. Un teísta que lee esto puede interpretar que el Tao es Dios en su aspecto más elevado, quizás en su aspecto no manifiesto. Y no dual, ¿verdad? Pero un nihilista puede llegar a decir que el Tao es el vacío original del cual surgieron todas las cosas. Tanto un teísta, un creyente en Dios, como un nihilista, un creyente en la nada, ambos pueden leer el Tao Tse King y sacar cosas buenas de él. Porque el libro fue escrito de una forma que realmente uno puede decir que el Tao es Dios y el otro puede decir que el Tao es la nada. Y ambos pueden ponerse de acuerdo en que el Tao, el camino, es la fuente de todas las cosas. O sea, el libro está escrito de esa forma. Lao Tse creo que lo hizo a propósito. Después dice, sin nombre es el principio del universo. Y con nombre es la madre de todas las cosas. Claro, el principio sería el origen del universo. El principio sería el Tao. Y no tiene nombre. Aunque le decimos Tao, camino, por darle un nombre. Y la madre de todas las cosas sería la naturaleza. El no ser sería el Tao y el ser sería la naturaleza. Pero aquí Lao Tse aparentemente se contradice. Dice, desde el no ser comprendemos su esencia. Y desde el ser solo vemos su apariencia. O sea que parece ser que el no ser sería la esencia del Tao. Es decir, el vacío original del cual surgieron todas las cosas es la esencia del Tao. Y el ser, es decir, la naturaleza, la creación que surge después sería la apariencia del Tao. La envoltura del Tao. Pero después dice otra cosa. Dice, ambas cosas, ser naturaleza y no ser el vacío, tienen el mismo origen. Aunque distinto nombre. Bueno, de aquí podemos deducir que el ser y el no ser son distintos aspectos del Tao. Pero ¿cuál es el aspecto más elevado? ¿El ser o el no ser? Porque dice que tienen el mismo origen. ¿Tienen el mismo origen o son la misma cosa? Entonces el no ser procede de otra cosa, superior al no ser. ¿El no ser está lleno de otra cosa? ¿Y esa otra cosa es la verdadera esencia del Tao? ¿Y el no ser sería como una superficie un poco más profunda que el ser? ¿Pero el Tao a su vez sería otra cosa que no sería ni el ser ni el no ser? Bueno, Lao Tse no lo aclara. Pero es una posibilidad. Después dice, su identidad es el misterio. Después dice, y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. ¿Podemos comprender las maravillas del universo o podemos realizar maravillas, si comprendemos el Tao? Bueno, quizás un poco de las dos cosas. Bueno, ¿qué es el Tao? Gran pregunta, pero difícil de responder. Lao Tse no nos da una definición exacta, pero nos invita a que lo vayamos intuyendo a medida que vamos leyendo su libro. Bueno, agradezco al que hizo esta traducción del Tao Tequink. Y bueno, yo tengo muchas traducciones del Tao Tequink, pero en formato papel. Ninguna en formato computadora. Si quieren, bájense en varias traducciones del Tao Tequink en formato PDF. Hay muchas en internet. Aquí yo bajé una, ¿verdad? Y bueno, quería hablar un poquito sobre este tema. Ya que un querido suscriptor me pidió, me preguntó, ¿tienes algún video relativo al Tao Tequink? Y yo le dije que no. Pero me pareció una buena idea hacer uno. Y bueno, aquí he hecho un video sobre Tao Tequink. Hace años que leo el Tao Tequink. Otro libro que he leído es el Tao de los líderes de John Heider. Es muy bueno. Porque lo baja a la época actual, digamos. Toda la filosofía taoísta milenaria. Pero bueno, la fuente siempre es la fuente. La fuente es Lao Tse. Y Lao Tse siempre va a ser el mejor. Y bueno, quería hacer un pequeño video sobre esta temática. Bueno, aquí tenemos el símbolo del Shinshank. En realidad se llama Taijitu. Diagrama de la gran polaridad de la unidad. El Yang sería el sol. Estaría representado por este pez blanco con un ojo negro. Y Jin es luna, literalmente. Y estaría representado aquí por el pez negro con el ojo blanco. Jin es lo femenino. Yang es lo masculino. Lo masculino y lo femenino se unen para generar la creación. La existencia es una sola, representada por el círculo. Pero dentro del círculo existe una dualidad. ¿Verdad? Pero el Tao estaría más allá de la dualidad. Estaría el círculo sin el yin y sin el yang. Es decir, el círculo sin la naturaleza. Pero una vez que metemos a la naturaleza dentro de la existencia, allí surgen el yin y el yang. Esto también tiene mucho que ver con el mito del huevo cósmico. ¿Verdad? En el mito del huevo cósmico, versión china, Panku, el gigante primordial, estaba dentro de un huevo. Entonces un día, este gigante, Panku, rompió el huevo. Pero en el huevo también estaban los principios del yin y del yang indiferenciados. Cuando Panku rompe el huevo cósmico, el yin y el yang se empiezan a manifestar fuera del huevo cósmico y ocurre la creación del universo. Finalmente Panku muere. Y con sus restos surge el resto del universo. ¿Verdad? Es una forma de decir que el huevo cósmico es el cuerpo de una entidad que al romperse el huevo cósmico, en cierta forma esa entidad espiritual hizo un sacrificio. Su cuerpo ahora es el universo. Y su espíritu eterno llena de vida e insufla con vida toda la creación. Bueno, todo lo bueno tiene algo de malo. Y todo lo malo tiene algo de bueno. Por eso el pez negro tiene un ojo blanco y el pez blanco tiene un ojo negro. ¿Verdad? Es una gran verdad eso. Bueno, quería hablar un poquito sobre taoísmo y en particular sobre qué es el tao. Podemos hablar un montón de cosas sobre taoísmo. Pero bueno, quería hacer un video corto. Bueno, por hoy vamos cerrando. Muchas gracias por escucharme. Primero que nada, paz a todos los seres. Muchas gracias por escucharme. Y un saludo para todos.